¿Qué es el marxismo? Les hemos recomendado insistentemente un libro capital para entender la revolución cultural marxista. El marxismo se rindió respecto a la revolución proletaria, porque nunca hubo un sistema que produjera más dinero para mayor cantidad de personas que el capitalismo. Ese es un hecho, y lo produce para todos, para los más ricos, para los medianamente ricos y para los obreros, para los llamados proletarios. Ante esa circunstancia, la revolución proletaria no llegó nunca, ni va a llegar. Le daba el recurso, el recurso de la revolución rural. Hay que acabar con todos los mitos culturales de Occidente. Hay que acabar con sus creencias, con su religión, con su estructura familiar, con todo lo que trae consigo la idea de una sociedad fundada en la voluntad de Dios y que tiende hacia Dios. Esa es la revolución cultural en todos los aspectos de la vida, en todos. En el aspecto político, desde luego. En el aspecto artístico, en el aspecto religioso, en el aspecto familiar. Y, desde luego, en el aspecto sexual. Hoy, sobre ese libro, el inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt, de Cristian Rodrigo Iturralde, queremos recomendarle el capítulo séptimo, la liberación sexual. Ese no es un tema, el de la enseñanza en los colegios de la sexualidad. ¿Cómo se discutiría el tema de la geometría o el tema de la historia patria? No, 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 no. Este es un elemento fundamental de la revolución cultural. Hay que tumbar todos los mitos sobre la organización familiar en la mente del niño. Sobre todo, del niño antes de los 10 años de edad. Lo dicen expresamente. Lucas y, desde luego, el señor Marcuse, que es el grande estandarte de este fenómeno. ¿Quién lo creyera? Patrocinado por universidades de los Estados Unidos y por el gobierno norteamericano. ¿Quién lo creyera? Pero es así. Ustedes leen el capítulo séptimo, séptimo de ese libro y quedan absolutamente convencidos. Hay que destruir los mitos sobre el sexo. El niño tiene que tener una mentalidad distinta sobre el sexo. El sexo es simplemente para disfrutarlo ocasionalmente, con uno o con otro, en cualquiera circunstancia. Eso del amor y del orden y de la familia y de los valores religiosos y culturales implícitos en el sexo que nos enseñaron y que tratamos de enseñar. Todo eso tiene que caer en el archivo de las cosas olvidadas. Un sexo sin ataduras. Un sexo sin responsabilidades. Un sexo puramente ocasional. Eso es lo que hay que enseñarle a los niños y eso es lo que se pretende con el proyecto sobre la libertad sexual en los colegios. Eso es lo que se pretende en los colegios públicos y en los colegios privados. Que los niños queden liberados de todas las ataduras y para quienes el sexo sea simplemente una cuestión de ocasión, de momento, en cualquiera circunstancia, con cualquier persona, en cualquier momento. Eso es la escuela de Frankfurt, queridos amigos. Eso es la revolución cultural. Al diablo con la idea de que se trata de una asignatura cualquiera en los pénsumes de los colegios públicos o privados. Al diablo. Este es un elemento de la revolución cultural. Un elemento fundamental. Hay que educar a los niños sin ataduras desde el punto de vista del sexo. Sexo violento. De cualquier estilo. De cualquier clase. Sexo por el sexo. Eso acaba con la familia. Eso acaba con la sociedad. Eso acaba con los principios cristianos. Ese es un elemento esencial de la revolución cultural. Lea el libro de Rodrigo Iturralde. El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt. Si les parece muy pesado leer el libro entero, lean el capítulo séptimo. Ahí está, con toda claridad, que lo del sexo no es el problema de una asignatura en el pénsum de los colegios públicos o privados. No, señores. Ese es un elemento de la revolución cultural para producir una sociedad caótica, una sociedad despegada de todos los valores y de todos los principios. Una sociedad integrada por personas que se encuentran sexualmente, de cualquier manera, en cualquier momento, a cualquier precio, a cualquier costo, como sea. Sexo por el sexo. Tengan cuidado. Esta no es una asignatura, señores. Es la revolución marxista. Estamos perdiendo las batallas, queridos amigos, a través de los colegios y a través de una supuesta asignatura. Lo que nos están vendiendo es la idea de un niño nuevo, el revolucionario nuevo. Los proletarios no hicieron la revolución. Los niños sin ataduras sexuales sí pueden producir más tarde la revolución. Esa es la tesis de Rodrigo Iturralde porque es la tesis de la escuela de Frankfurt. Esto no es inventado, esto no es supuesto. Esto no es que a Iturralde se le haya ocurrido levantarle un falso testimonio a los marxistas. No, son ellos los que lo dicen, desde la escuela de Frankfurt. Les repetimos el nombre del libro que pueden conseguir por Amazon sin ningún problema. El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt, de Cristian, Rodrigo y Iturralde. Capítulo séptimo. Si el libro entero les queda grande o les molesta o no tienen tiempo. Capítulo séptimo. Padres de familia, la revolución sexual, unos animalitos sin ninguna limitación para el uso del sexo son la base insustituible de esta revolución cultural que conduce al marxismo. La revolución proletaria no se produjo. Los proletarios del mundo no se unieron porque el capitalismo les dio más de lo que le ha dado ningún sistema económico a lo largo de la historia. Pero no han fracasado con su revolución cultural y la escuela de Frankfurt, que lleva ya muchos años. El señor Marcuse escribió sus libros Héroes y Civilización, por ejemplo, hace mucho tiempo. Pero ahí sigue, ahí sigue vigente porque la patrocinan las grandes universidades americanas y las grandes fundaciones que seguramente no saben lo que están haciendo. Si ustedes, Lena y Turralde, quedan absolutamente convencidos y claros sobre esta equivocación histórica, atroz. Y eso es lo que estamos viviendo. Y entonces, lo que viene de por medio, todas las manifestaciones sexuales equivocadas, todos los problemas alrededor del aborto, todo eso viene contenido en la revolución sexual. Eso es lo que quieren enseñar y es la técnica de la revolución marxista que se plantea después del fracaso de la revolución económica. El proletario no hizo la revolución. El niño, sin ataduras sexuales, morales, de ningún tipo, sin relación de autoridad con sus padres, ese niño sí va a hacer la revolución cultural y sí nos va a conducir al marxismo. Cuidado, abran los ojos, entiendan qué es lo que está pasando. Presidente, muchas gracias. Presidente, los 11 senadores del Partido Cambio Radical hemos radicado una constancia señalando una gran preocupación, ya que desde el pasado 28 de septiembre radicamos una citación a un debate de control político al señor ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas. 28 de septiembre. Han pasado más de 45 días y a la fecha no nos han contestado. Esto no se trata de oposición, independencia o partidos de gobierno. Esto se trata de respeto al Congreso. Y por eso yo le exijo a la mesa directiva de este Congreso que por favor inste al señor ministro de Defensa a contestarle al Congreso. Porque el Congreso merece respeto, pero porque los colombianos sobre todo merecen respeto para que quienes lo representamos acá podamos adelantar los debates. No es un debate de poca monta. Es un debate para analizar la reducción en más de 800 mil millones del presupuesto de las fuerzas militares. Es un debate para analizar el por qué se dieron de baja a varios generales que estaban suficientemente bien preparados para asumir responsabilidades. Es un debate para analizar el concepto de seguridad humana versus el concepto de seguridad ciudadana. Es un debate para analizar el futuro de la Policía Nacional de Colombia institución que nosotros no solamente representamos sino adicionalmente admiramos. Este debate lo vamos a hacer sin dilaciones porque el partido tiene derecho a él. Deben responderle al Congreso porque se trata de una institución que merece respeto pero sobre todo porque se trata de una institución que representa a los ciudadanos colombianos que están hoy exigiendo respuestas. Muchas gracias, presidente.